Así es como pasa sus días, Pablo Lyle ha tenido que pasar por mucho pues su vida dio un gran giro luego del incidente que tuvo en Miami tras golpear a un hombre y provocarle la muerte. A pesar de esto el actor ha ido recuperándose y a través de redes sociales su esposa Ana Araujo compartió cómo es que el actor sobrelleva toda la situación y aprovechó para presentar por primera vez al hijo que tienen en común y nunca habían presentado en fotos. Su familia ha jugado un papel muy importante en la vida de Lyle en quienes se ha refugiado para superar este trago amargo. La foto fue tomada en la casa en la que Pablo cumple su arresto domiciliario y en donde ha recibido a sus hijos en varias ocasiones.